Eso es aquel asalto, Gaby. Así tal cual, eso se registraba el pasado 16 de febrero. Esta persona estaba aguardando el transporte público cuando se le acercan personas desconocidas a bordo de una motocicleta. Uno de ellos dispara. Lamentablemente esa bala se aloja en la espalda, en la médula. Esa bala nunca se la extrajeron. Lamentablemente esa bala provocó que el señor quedara parapléjico. Iba a su lugar de trabajo. Él se llama Saturnino Rojas Acosta. Tiene 42 años de la víctima. Estamos viendo asistentes en imágenes. A Jorge Nicolás Coronel, ahí lo estamos viendo. Es la persona que quedó detenida como sospechosa de ser la persona que conducía ese día a las 4 y media de la mañana la motocicleta. ¿Es así, comisario? Asimismo, en el día de ayer, ya horas de la noche, él mismo fue detenido posterior a una orden emanada de una autoridad de la Fiscalía Zonal que lleva, que está encabezando la investigación, ya que tenemos suficientes indicios que hablan de que este joven de 20 años era el que estaba conduciendo la motocicleta. En realidad, en este caso, ellos actuaron prácticamente cinco personas, dos motocicletas, y en una de las motocicletas estaban tres integrantes. Y tenemos por entendido también que una de las integrantes de una motocicleta es femenina. También la estamos rastreando, ya cuentan con orden de detención, y yo creo que con el correr de las horas estaríamos deteniendo a todo este grupo y ponerlos a disposición de la justicia. ¿La mujer también es delincuente motorizado? ¿Integra la banda de delincuentes en motocicleta? Bueno, en realidad nosotros tenemos por entendido que ellos tal vez estaban regresando de algún encuentro, alguna fiesta, o algo por el estilo, y llegaron a visualizar a estas personas, porque en realidad no solo el señor estaba guardando ómnibus, había más personas. También eso facilitó la investigación, ya que al contar con testigos en un lugar, para nosotros es por demás accesible la identificación de estos delincuentes. O sea que ella actuó como cómplice, entonces, porque ella presenció y tampoco evitó y no dijo nada. Bueno, estaba en el grupo, estaba en el grupo que para nosotros fue quien tomó por asalto una parada de colectivo e hirió gravemente a este señor. Días atrás ya le detuvieron, comisario, a la persona que disparó, Erick Fernando Díaz Florentín. Asimismo, Erick fue detenido ya días posteriores, creo dos días después de haber cometido el hecho, en realidad cinco días después de haber cometido el hecho, plenamente identificado como el que había descendido del biciclo, y lo toma por asalto y disparó contra este señor. Terrible realmente la situación, entonces, Fito, reiteramos el nombre de la persona prendida, Jorge Nicolás Coronel, coronel, 20 años de edad, es la persona que condujo el biciclo, el negocio, su autoría en el hecho, pero fue plenamente reconocido por la víctima. Incluso el día del hecho habíamos hablado con la esposa de la persona que recibe el balazo en la columna, y nos decía, él iba a su lugar de trabajo, trabajaba en una lomitería, ganaba el sueldo mínimo, es una persona que mantenía la familia, tiene dos hijas, una esposa. Imagínate ahora, él al menos con ese salario mínimo, en este caso mantenía de manera digna a su familia, y ahora ya de la mañana a la noche quedó realmente en cama. Claro, no, un perjuicio terrible, Gaby, perjuicio terrible realmente. Imagínate, el señor salió de la casa para ir a trabajar y lo dejaron parapléjico, por un teléfono celular de baja ralea, realmente insignificante el celular, que por cierto hasta el momento no se encontró. Ahora, Gaby, ¿hay imágenes de algún circuito de cámaras de seguridad en la zona, como para poder identificar a los detenidos, en este caso al detenido? No, no hay, no hay, pero afortunadamente, como te decía el comisario recientito, sirvió realmente muchísimo porque habían otras personas que aguardaban el transporte público ahí en la zona de limpio, cuatro y media de la mañana, y el objetivo era asaltarlo solamente al señor, sino a las demás personas que aguardaban el transporte, sino que se complica la situación porque el señor se niega a entregar el celular, uno de ellos reacciona, le dispara, entonces abortan, le llevan el teléfono celular, y lo dejan gravemente herido a este señor. La historia, como decís, es tristísima verdaderamente, Gaby, porque el hombre salía, imagínate, de madrugada a cuatro y media de la mañana para trabajar, el hombre sostén de la familia en sí, y hoy esa familia queda de alguna manera, además de la situación de salud en la que queda el hombre, las condiciones físicas en las que queda el hombre, cómo queda el aspecto económico de sustento de la familia también. Se suma nuestra compañera Carolina, estamos compartiendo, Carol, esta historia que verdaderamente es terrible que nos relata Gaby, que tiene varias aristas, por un lado la situación del hombre, y por el otro lado la situación de toda la familia. Totalmente, una situación dramática porque estamos hablando de un hombre que se encuentra en una etapa productiva de la vida, temprano salía para trabajar y se encuentra con este escenario. En algún momento, Gabriela, nos hablabas acerca de lo que está ocurriendo con la cobertura que da el grupo Lince, porque el índice de este tipo de asaltos en la zona de Asunción y en zona de cobertura del grupo Lince bajó. Sin embargo, estos motos saltantes van buscando otras zonas como para seguir haciendo de las suyas. Claro, y aprovechan, en este caso, en horas de la madrugada, zonas descampadas, desoladas, para hacer de las suyas, pero en este caso actuaron realmente en grupo, en manada. Aparentemente, según lo que estaba explicando recién el comisario José Ayala, venían de alguna farra, venían de festejar algo, estaban bajo los efectos aparentemente del alcohol y, bueno, querían seguir bebiendo y, bueno, se vieron que habían personas aguardando el transporte público cuatro y media de la mañana y la primera persona a reducir era, en este caso, don Saturnino Rojas Acosta, porque era el único varón del grupo, luego eran todas mujeres las que estaban con él aguardando el transporte, la persona que al menos se opondría sería él. Entonces, la intención era reducirlo primero a él, él se resista a entregar el teléfono celular y ahí le disparan. El señor tiene 42 años, está realmente en una edad productiva, como referías vos, mantenía a su familia, tiene dos hijas que están en el colegio y ahora la señora desesperada me dice, yo jamás trabajé y ahora no sé qué voy a hacer, voy a salir a vender cualquier cosa para mantener a mi marido y a mis hijas. Javi, ¿podemos hablar con el comisario nuevamente para tener un poco más de detalles? Sí, adelante. Vamos a ponerle el sistema de retorno. Comisario, ¿cómo te va? Fito Cabral te saluda. ¿Cómo llegaron hasta el detenido en este caso? Yo sé que muchas veces ustedes no pueden contar todos los detalles, pero ¿ya lo tenían entre los sospechosos operando en esa zona? Bueno, en realidad una vez ocurrido este hecho, hemos llegado hasta el lugar, hemos dialogado con la mayoría de las personas, en especial a los testigos. Como ya ustedes se dan cuenta, es un horario en donde ya la gente se moviliza, eso facilitó a tener la mayor cantidad de testigos. Es más, se le observa a personas que aparentemente estarían alcoholizadas o bajo cualquier efecto. Eso ayudó bastante, ya que individualizaron a las personas que en ese horario se estaban desenvolviendo en esa zona. Lo que más nos costó es la identificación de los mismos, ya que ellos son integrantes de, o sea que por lo menos viven a asentamientos colindantes a la ciudad, pero no obstante ya están plenamente identificados y están siendo detenidos para poner a disposición de la justicia. Bueno, comisario.